Don Rey, lo felicito, papá, ¿eh? ¿Por qué ha pasado cosas duras? Yo no me he resuelvenecido. Muy duras. Eso sí, muy cortamente, pero de todas formas, la vida tiene que continuar hasta cuando me salve aquí. Usted llegó el tren. La vida tiene que continuar y usted, la vida continúa. Y todo. ¿Estamos en el tren? Sí. Bueno, aquí vamos con Don Rey, está recién desembarcado de Bogotá, pasó por Panamá, y se tomó muy buenas cervecitas. Y ahora me sorprende a mí verlo porque parece que le hubieran quitado como unos 10 años de cibo. Uy, no me diga porque me las creo. Sí. No me diga porque me las creo y ahí sí que comenzó a cachar más, a pelar el diente. Que no es bueno porque es pelar el diente, ¿no? Y aquí va la reina. Y con la lengua. La lengua para... Y la princesa Victoria. Y aquí presente. Y el príncipe Juan Pablo. Da un besito a la abuelita. Da un besito. Ay, pero como lo quiere. Ay, qué juicio. No, como está de pero... ¿Cierto? Y como pesa, ¿no? Parecía un plomo. Pues es que ahí sí como dice, usted poco sabe darles vitamina y como... Ah, sí, no va a gustarles poteca. Así como con las sopitas de pollo. Ahí sí como dice, como yo decía cuando salíamos, dice, a mí no me pidan los clones ni nada de eso. Vamos a comer almuerzo, rico. Sopitas. Sopas. Sopas, eco. Mira el pavo real, llegó a saludarlo también, rey. Ahí salió. El pavo real, mira. Ah, pues así va a ser don rey ahorita que se le cambie la percha. Aquí va a dar como se le dice una paleta. Y el médico, no, 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 no es eso. Pero no, gracias a mi padre, sí lo bebé y santo que les dio. Lo primero que les dio a los dos es la licencia de tránsito. Y lo segundo que mi Dios no le dio licencia también debe venir. ¡Papado! Sí, porque todo ahí ya... ¿Y tener uno la mejor disposición para disfrutar las cosas que les lea? Sí, si uno tiene uno la mejor disposición y todo, pues imagínese yo, yo ahí lo máximo. Yo cuando me dijo, yo dije, no, 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 no. Como le dije a su padre, me dijo, no, no. Porque si ven, es un ahora y usted ya se cae mucho. ¿Qué quiere? ¿La puede que se lo tape? ¿Que se lo tape? ¿Destapas? No, destaparlo no. No, no, no. Porque se ríe a la gente pierna. No, 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 papá. Porque ya no tiene nada su tiempo. ¿Y qué te respondió? No, pues hay calladito, pero se reía apenas, pero es la verdad. Es la verdad. Oye, yo no puedo pronosticar ni decir nada, pero entre más uno se aísla y se joda, peores. Peores, es verdad. Eso sí, la verdad es. Entre más fantásticos, nunca peores. No, 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 como le dije a la viana. Eso no se asume a la ventana. Eso te pasa un mal viento. ¿Y se denuncia un terzo? Sí, sí, lo pueden saber. Sí, sí, me da mucha gracia. ¿Y cómo está de bonita, miren? No, reina la de un día. A ver, a ver, a ver, la manita, ¿cómo está? Sí, la imploteo bien a todos. ¿Cómo ve la manita del rey? ¿Qué tiene esa reina así? No, pues tú tienes que saber con uno de uno. Es que ya no es malo. Es lo de uno, hermano. Uno no protege los clientes. ¿Quién va a proteger? No, no, no. Le daré especho, pero como a los cargos. Sí, sería, sería. Son, son. Son, son. Son, son. Tiene un son. Con un son. Cábarlo. Con un pantano. Sí, porque es que nada te hace con los cocodr golf. Ah, sí, es como eso. No, no. No, no, no. Bueno, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo se ríe usted? ¿Cómo se ríe usted? ¿Cómo se ríe usted? No, más adelante como amigo ¿Cómo así? ¿Queremos ir a la habitación? No, vamos a ir al marzo porque van a cerrar el restaurante Ella es 37, sí, por ahí, más para abajo ¿La está molestando otra vez? Ay, cojamelo duro Hay que cojirlo abajo y si a tu papá Hay que cojirlo aquí Mira esa mega piscina que le tienes, mi niño Uy, hermano ¿Llegamos aquí, Dolby? No, 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 no No, 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 no Usted está viendo ahí Lo vi que camino bien Sí, ahí vamos Aquí está un comedor nuevo, mira Paloma en el suelo Paloma en el suelo Para que la chiquez Aquí hay un restaurante y tiene bar adentro Para entrar le dicen a la mujer que le haga una máscara Debe entrar uno con chop, camiseta y en chancla si me está bien mojado Sí, entonces ahí uno entra y le dice Me necesito ir al bar, entonces el personaje te va a llevar Aquí a la derecha está ese restaurante Es el que más usamos porque nos vamos a hacer allí en la playa Entonces uno entra y al fondo está el bar Como vamos a tener el whisky ahí, pues bien Pero de vez en cuando De vez en cuando toca hacerle la muela ahí Porque eso no se puede El bar ahí está grande Una barra larga Al fondo, a la derecha ¡Gracias! ¡Gracias!